El ganador de la decisión de split, ¡Katlin! ¡El nómino Viera! La brasileña Katlin Viera Como ya viste en el título, en sus últimas peleas la norteamericana ha fracasado y se ha llevado gran cantidad de derrotas Y las peleas que las ha ganado, pues han sido la mayoría por decisión Así acumula en UFC un récord de 6 peleas ganadas y 4 perdidas después de haber vencido a Ronda Rusi Vamos a hacer un breve recorrido por el récord de la peleadora Y analizaremos también los motivos por los cuales pienso yo que la peleadora ha bajado tanto el nivel en relación a los primeros años que estuvo dentro de la UFC Aproximadamente hasta abril del 2014 la peleadora venía con un récord de 7 peleas ganadas como profesional y 0 perdidas Aquí entra la UFC y en su primera pelea, enfrenta a Raquel Pennington, se lleva la pelea por una decisión dividida Estamos hablando de febrero del 2015 En esa misma pelea se enfrentaban Ronda Rusi contra Kat Zingano Obviamente en ese tiempo Rusi barría completamente con todos sus rivales Y se decía que Holly era justamente esa peleadora que le podía quitar el título Después de eso tuvo otra decisión dividida frente a Marion Renew en el UFC Fine Night Mirk vs Duffy Y pues llegó el momento tan analado por todos los fanáticos del deporte Que era enfrentarse a Ronda Rusi Es decir que en 2015 Holly Holm peleó 3 veces en la UFC Eso no es muy común de ver en las peleadoras de la UFC Pero pasó Y aquí sí ya escribió una nueva historia para el deporte femenino de las MMA Para mí Ronda fue acribillada dentro del octágono completamente borrada Una excelente pelea la de Holm siempre movilizándose Siempre moviéndose por todo el octágono Nunca se dejó llevar al piso Muchos intentos por parte de Ronda de llevarla al piso Pero muy inteligente como siempre Holly Holm no cayó en su juego Y por eso pudo liberarse rápidamente de los intentos de derribo de Ronda Pero más tarde pasó algo a lo que no estaba acostumbrada Ronda Rusi Que era justamente al cansancio Y también a que la peleadora no iba al suelo Y pues se paró a combatir en el striking Y nos dimos rápidamente cuenta de todas las falencias que tenía Ronda en ese momento La pelea de pie no era el fuerte de Ronda Rusi Así que mediante un descuido de Ronda Al levantarse del piso Fue conectado brutalmente por Holly Holm Unos golpecitos más por parte de Holly Y quedó completamente devastada Ronda Rusi en ese momento Creo que cambió la historia completamente Nos dio a entender Holly que ningún peleador o peleadora Es completamente invencible dentro del octágono En ese momento comenzamos a idealizar mucho a Holly Pues no había vencido a cualquiera Había vencido a la peleadora más dominante en ese tiempo de la UFC Pero luego vendría en este caso la debacle triste de Holly Primeramente peleó el 5 de marzo del 2016 contra Miesha Tate En la cual fue una pelea bastante aguerrida La peleadora dio todo de sí Pero Miesha en el suelo fue muy superior Y todo lo que tiene que ver con la parte del Jiu Jitsu Pues le hizo muchísima falta a Holly Si les soy sincero No nos esperábamos que caiga tan rápidamente Holly después de haber vencido a la peleadora más dominante Pero pasó Perdió valientemente la pelea No tapeó Pero la durmieron Y eso lo desconectó nuevamente del campeonato Más tarde en 2016 Se enfrentó a Valentina Shevchenko En esa pelea nuevamente perdió Holly Holm por decisión unánime Aquí conocemos pues que Valentina es mucho muy superior A muchas de las peleadoras que actualmente están Dentro del ranking inclusive Y pues sabemos que no perdió con cualquiera Pero más tarde en 2017 en febrero Perdió contra Germain de Randami Esta pelea la perdió también por decisión dividida No hemos dicho que Holly Holm da unas malas peleas Ni mucho menos Pero si nos damos cuenta Al nivel que hace falta para estar cerca al título Es un nivel superior Luego en junio del 2017 Noqueó a una muy lenta Beth Correa Con una excelente patada a sí mismo al rostro Y la brasileña pues se daba por vencida Antes de que le siga golpeando ya Mostraba signos de que no quería seguir la pelea Muy buen trabajo hasta ese entonces Luego enfrentó en diciembre de ese mismo año Del 2017 a Chris Cyborg Ahí la cosa cambió Todos sabemos que Chris Cyborg es otro nivel Completamente diferente Ella pues había finalizado la gran cantidad de peleadoras Con las que había peleado Y por eso siempre fue la favorita Así que no había mucho que hacer por parte de Holly en ese entonces Eso fue en el UFC 219 Y esa pelea pues la perdió por decisión unánime Por suerte Más tarde en el 2018 Se enfrentaba a Megan Anderson En el UFC 225 Y se la llevó por decisión unánime Un buen punto para Holly Holm Pero más tarde en el 2019 Se enfrentaba a la campeona Amanda Nunes Pero lamentablemente la curaron Con el mismo medicamento con el que ella curaba Una high kick Que la dejó completamente noqueada Y se nos iba derrumando La ídolo que habíamos construido Más tarde en 2020 Tuvo dos peleas Nuevamente contra Raquel Pennington Y contra Irene Aldana Las dos fueron decisión unánime A favor de Holly Holm El mismo juego de piernas La misma estrategia que siempre ha aplicado Y eso le permitió pues llevarse las peleas Pero simplemente por decisión No había finalizaciones aquí Y su última pelea Pues esta del UFC Vega 55 frente a Kathleen Viera La perdió por decisión dividida Luego de 5 rounds Bastante polémica la decisión Pero nos dimos cuenta aquí Que la evolución que ha tenido Holly En los últimos años es muy pobre Y entrando netamente al análisis Pues aquí si ya vemos la diferencia Entre varias de las peleadoras Que adaptan su juego al piso A la lucha Y también al striking Entonces el problema básicamente Radica en que Holly Ha estado varios años Aplicando la misma técnica y estrategias Creo que tiene Si mal no recuerdo El mismo campo de entrenamiento Tiene a sus mismos entrenadores Entonces creo que eso No le ha permitido evolucionar A un nivel diferente Al que las otras peleadoras Y los peleadores en general Han accedido Entonces si aplicas La misma estrategia Si aplicas la misma patada Que siempre la suele aplicar Que es una patada Que va hacia la parte baja Del oponente Al parecer Pero luego termina siendo Una high kick Eso le ha funcionado En algunas ocasiones Pero no siempre le va a funcionar Lo que pasa es que Los peleadores van adaptando Nuevas técnicas y estrategias Según el oponente Que te ponga No puedes aplicar La misma estrategia Para varios peleadores O para varias peleas O si no evolucionas En este deporte En el tiempo Te quedas relegado Pasa como en todo Si no aplicas lo nuevo Los avances Las mejoras Nuevas estrategias Nuevos mecanismos Pues siempre vas a tener Resultados semejantes A lo que tenías anteriormente Siempre vas a quedar Relegado Hacia el pasado Y eso le ha permitido A otras peleadoras Ir creciendo Hablemos de la misma Amanda Nunes Hablemos de la misma Randamein Hablemos de Rosna Mahunas Hablemos de Valentina Shevchenko Que han ido evolucionando Y mejorando constantemente Y otros peleadores Y peleadoras Que han ido mejorando Y evolucionando Y adaptando nuevas técnicas Y estrategias Que les permite Competir al más alto nivel Ese es el error De Holly Creo yo Que si no cambia Y evoluciona Y mejora Y adapta nuevas técnicas A su forma de golpear O de llevar una pelea Pues ya a sus 40 años Está más posible Su retiro Que un regreso positivo Hacia el triunfo Y el éxito Dentro de la UFC Esa es mi opinión Holly tendría que cambiar Estrategias Tendría que cambiar De entrenamientos Y si las personas Que le acompañan Dentro de sus Campos de entrenamiento Le pueden ayudar Si no Creo que sería mejor Cambiar a otro dojo Y probar nuevas estrategias Nuevos entrenamientos Y nuevos avances En el deporte Veremos que pasa Con esta peleadora En el futuro Espero les haya gustado El video Denle like Me ayudarías mucho Si lo haces Larga vida a las MMA Y nos vemos al rato